¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos aquí en una League Conquest con Belona y vamos a ver qué tal nos sale. Que bueno, llevo como dos perdidas ya que... parece que igual no debería jugar en los fines de semana. No sé. Pero bueno, eso, vamos a ir con Belona a junglas. Se ha puesto bastante de moda Belona en la SWC. Si lo habéis visto, pues bueno, no se habréis dado cuenta que básicamente todas las partidas estaban baneadas o la piqueaban. Así que supongo que la veremos más en Ranked. No de jungla, pero de solo seguramente sí. Yo voy a ir así, sin Potti. No suelo pillarme Potti con Belona, creo que se aprovecha... Al tener los básicos en área, yo creo que se aprovecha más el mini ataque speed este que te da. Bueno, mini, está bien creo yo. Es que yo creo que está mejor así, sin Potti. Y bueno, tienen Zeus... Atena jungla tiene pinta. Tengo un Janus, yo creo que podemos pelearles. Si voy a por el Zeus a saco... estará difícil, estará difícil. Pero bueno, ya estoy en Platino 4 o algo así, no estoy seguro. Me subieron de oro a Platino. Algunos me dicen que uso un hack para subir tanto en la liga. Pero, en fin. Estuve allí riéndome un rato con eso porque... Un tío en los comentarios puso eso, que... ¿Cómo es posible que suba de oro a Platino directamente? Que él ha estado ahí un montón de promos y que no sube... No puede subir, que hace el carry y todo, pero no puede. Y lo peor es que algunos se creían de verdad que usaba hacks, que existía un hack. O sea, no que usaba, que existía un hack para subir liga. Pero bueno... Me ha dado un check. Y bueno... Si queréis decirme en los comentarios, si queréis que haga un vídeo explicando un poco cómo va eso del matchmaking... Los puntos de liga, etcétera. El elo. Que eso es algo que mucha gente no sabe. Igual digo muchas veces elo. Depende un poco de tu elo, etcétera. Y me responden qué coño es eso, ¿no? Así que... Si queréis, puedo hacer un vídeo explicando ese tipo de cosas. Como palabras... Técnicas o... Lo que queréis... ¿Qué hace? ¿Qué hace, Janus? Creo que está muerto. Uf, ha fallado el taunt. Voy por el Zeus, chico. Ha fallado. Me cago en la puta. Creo que está muerto. Uf. Buen dos de Janus. No me lo esperaba, pero... Le ha dado. Es mal que no ha fallado... Que ha fallado el taunt, la Athena. Porque si no... Habría muerto mi Janus. Uf, qué pena. Normalmente me habría subido el 2. Antes que el 3. O sea, el 2 al 2. Antes que subirme el 3. Pero... Como había tirado ya el 2, he subido el 3. Para darle el golpe final. Si no, no morí ese tío. Pero bueno. Vamos bastante bien. Dos kills al principio. Se ha empezado muy muy bien. Además tenían los dos... ¿Los dos o solo uno? Creo que solo tenía... La Athena, la poti. Así que bueno. Me tiré el poti de maná. Ya me llega para el... Icheival. Pero creo que me pillaré botas para... Tener esa movilidad al principio. Enviaré esto. Hago arpillas de abajo. Y vaqueo yo. De hecho voy a vaquear ahora. Este tío también debería vaquear. Me va a dejar. He perdido tiempo. Vamos a hacer esto para no... Perder demasiada... Ventaja. Si vaqueo ahora voy a perder la experiencia de aquí. Y no quiero. Pero ahora sí. Después de esta línea. Tenemos que vaquear yo y Janus. Yo porque tengo bastante oro. Y voy a perder... Potencial. Si no pillo botas. Una cosa... Buena de empezar también. Es que puedes... Empezar fuerte así. Así que... Si no lo haces. Pues estás perdiendo un poco lo que... Podrías hacer. O sea. Igual vas a una línea. Y no tienes botas. Y se te queda un poco de vida. Y dices. Hostia. Si tuviera botas aquí moría. Pues sí. Pero... Vale. Vamos a pillar esto. No sé si llega el Janus. Voy a esperar el último minion. Digo que emisean esto. 6. 6. Le saco 2. Al tío este. Janus va igual. No sé por qué. Pero... Bueno. Un nivel mejor. Repito que emisean. No sé si puedo banquearle al Zeus. Lo he guardeado. Uy. No. Bueno. Vamos a guardarte igual. Me salgo. Está justillo. Pero bueno. Vale. Voy a hacer estas arpeas pequeñas. Y baqueo ya. Tengo que baquear porque... Me he quedado bastante lobo. Así que bueno. Voy a intentar eso. Farmear... Todo lo que podáis. Y me pillo bits al 2. Y en actividades no creo que gaste más... Más oro. Lo vi bastante bien. Tentaré pillarme... Terminarme el Ichaibar cuanto antes. Lo pillarme el Frostbone. Y ahí es cuando empezaré a reventar. Aunque ya... Reventar estoy reventando, ¿no? Voy a ayudarle al tío este. Ah, qué pena. Uf. Dios. De milagro no muerto, ¿eh? De milagro. Porque ha reaccionado bien al silencio de Ichaibar. Que si no... Estaba muertísimo. Ahora voy para Midcamps. O que ya no se hará eso. Se va a tener hasta bastante low. ¿Han hecho esto? No. Vamos muy muy bien. Cuatro minutos. Cuatro kills. Tres para mí. Estamos haciendo todas las arpías. Estamos parnando muy bien. Así que... Vamos a esto. Vale. Y ahora el rojo. Le saco ya... ¿Dónde está? Atena. Tres niveles. Estoy muy muy bien. Lo que tengo que hacer es intentar... Que no me pille, básicamente. O sea, seguir farmeando y que no... No perder el tiempo... En rotaciones que no sirvan. Si veo algo... Yo creo que al C.O.S. lo reventamos. A ver si nos sigue. ¿Tiene ulti llanos? No pide. A ver si tira ulti. Vale. Bueno, ulti de Chuck. Otro que mato yo. Perfecto. ¿Estará el speed? Si está el speed. Buah. Vamos muy muy bien. Cuatro kills. Seis cero en seis mil. Aguanta muy bien el chat. De hecho, casi se los olea a los dos. Yo solo he llegado. Le he metido un uno a la polo y... Lo he KSado, básicamente. Pero bueno. Derecha. Tira el ulti de la otra punta. Cabronazo. Apeus. A ver si le mete slow o algo. Vale, yo beso. Mete slow. Me tira un poco para adelante para darle el... Cuidado. Muerto. Muerto. A ver si me piro. Vámonos de aquí. Bien visto ahí por Nate de la ulti. Lo he metido muy bien. Y aquí igual debería irme. Bueno, ha gastado ya eso, así que... Vale. 6-0. En siete minutos. Si viene Nate por arriba... No, no, no. Por abajo no, Nate. No. Tiene que haber entrado por arriba, tío. Yo le baiteaba aquí, lanzándome un poco y... Y le gankeaba. Pero bueno. Da igual. Está bien igualmente. Pillamos esto. Ya voy a tener bastante daño y que ya lo tengo. Ya habéis visto el martillazo que le pegó al tío ese. Pero más que nada ha sido por el giro, ¿no? Ya sabéis que... A cuantas más personas le pegues con el giro... Más daño hace el martillazo que pegas. Así que... Por eso me acerco un poquillo más hacia el Houji. Para darle a él también y hacerle un poco más de daño al... Al Sylvanus. Cuatro niveles. O sea, no es que esté manteniéndome... Al mismo nivel que antes. De diferencia, es que le estoy sacando más aún. Vamos a ver si hacemos esto también. Perfecto. Derecha. Creo que no nos ven, ¿no? Sí, sí, nos vemos. No entres... Oh, me han visto. Escoge y va por el camino, tío. Ahora, 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 ahora. No lo han visto, parece. No lo han visto. No lo he dado. No. Vale, sí me lo cargo. Uf, me va a reventar esta un... Dejarme salir. Vale. Se ha resoleado a la pola el otro, así que perfecto. Me han matado dos. ¡No! Lazyback. Ah, no me lo esperaba el puto Zeus ahí. A ver si se piran. Uh, ese Zeus. Bueno, al final he muerto. Ha sido fallo mío haberme vaciado ahí tan... En mala posición. Pero, hacía como tres días que no jugaba. ¡Smite! Estaba viendo la SWC. Supongo que lo habréis notado, ¿no? Porque he subido pocos vídeos. Pero bueno, ya empieza... Otra ahí. Tengo clases. Exámenes. No me gusta, no me gusta. Pero bueno, pinta bien esta partida. Muy, muy bien, mejor dicho. Sacó cinco niveles. Muy es que... Vale. No sé qué está haciendo Athena, pero está farmeando muy, muy mal. Ah, qué mechad. Vale. Ok. Vamos a la Gold Fury. Bueno. Vamos a por ellos, a por ellos. Meto slow. Este... Me meta mucho ahora. Me va a salir. Se ha muerto, Gold Fury. No, no. A ver si es. Estamos todos muy low. No sé si es Boniddy. Apolute, apolute, apolute. Corre. Esto va a salir mal. Bueno, espérate que no. No, no, no. Me silencio, cabrón. Vale. A ver si viene a Paul y le silencio. Sale... Desarmo. Y todas de mierda. Vale, 10-1. Muy, muy, muy bien. La idea es que han hecho de la buena, solo que... Vamos demasiado bien. O sea... Incluso si estamos low no pueden pelear mucho. Está desoleándoselo el... Ah, no. Está guardiando. Vale. Cuidado con el Geb ese. Supongo que a mí... Ha ido a mirar si estaban haciéndolo. Vamos a por el Zeus ese. Yo creo que muere. Si le mete slow. Ahora llego yo con el Zeus también. Vale. Ha muerto. Vamos a por este. Sí, en slow creo. Ahora le mete slow cuando pueda. Y salgo por el otro lado. Creo que voy a morir. Sí. No, me voy. Perfecto. Tienen un guarda ahí. LOL. Ok. No sé qué ha hecho, pero se lo ha cargado. Tiene ulti ya. No se lo tiene ulti. Qué pena. Bueno. Lo ha hecho bien. Pero ahora deberíamos ir al lago nosotros y... Hacerla ahí, sí. Pero si vienen todos. Si no vienen todos. What? ¿Dónde va la cola? En el medio. Vamos a por ellos. Le desarmo a este. Vamos a por este. ¿Qué ha pasado? Uf. Qué... Qué isla de gazo, tiene. Un lagazo. Se me ha... O sea que se había crecheado. YOLO. ¡Excepto! Sigo con este. Lo desarmo. Tampoco me importa mucho con ese. Vale. Ahora sí, a la Gold Fury, please. Van a vaquiar todos nosotros. A este paso no vamos a hacerla nunca, tío. Tendremos que estar como 10k por encima con la... Ventaja que tenemos. Voy a por el tío este, tío. Beats. Supongo que he tirado beats para el slow. Perfecto. Creo que los matamos. Cobran. Mierda, el Sylvanus. Me ha fallado eso. Yo me piro que ese Zeus me mata. Voy a quitar este guard. Desde que se... Uh. Espérate que no me da... Justo se va, tío. Me cago en la... Bueno, da igual. Creo que voy a pillarme defensa. Más que otra cosa. Antes que otra cosa. Voy a vender esto y me voy a pillar ya esto. Ya sé que normalmente pillo... Spirit Rope. Si son... Tres mágicos. Pero... Como Belona es un caso especial que... Es muy tanky y vas... Con bastante vida normalmente. Suele venir... Bastante mejor el Heli, ¿no? Porque... Cuanta más vida tienes, más te cura. O sea, como va por porcentajes más... Cura el Renewal, ¿no? Entonces con Belona... Ya te cuesta... Ya les cuesta matarte de por sí. Les desarmas... Aguantas... Bloqueas... Y si además le añades eso de... Que si matas uno te curas todavía... Vas... Es que es mucho. Vamos a por ellos. Estiro ulti aquí. La polo me puede dormir fácil, así que... No creo que... Mare coña. Vale, ha gastado el 2 en la polo... Así que... Si sale lo mato. Ese Aceus está muy muy mal de posición. Y morir. Perfecto. Está el que va allí solo en la derecha. Este tío no tiene ulti para ayudarle. Pero bueno... Uy, ese Silvanus. Este tío va a morir ya. Una vez que pillo con Belona algún support con... Que no tiene movilidad, como Silvanus por ejemplo... No... No hay manera de que escape. No sé si entrar. Es que no sé si tengo suficiente defensa para tanquearme. No creo. Aquí no hay nada. Voy a hacerme esto. Vale. No quiero vaquear hasta poder pillarme el Renewal. Uy, es Athena. Ya, ya, ya. Ese tío muere. Yo me piro. No quiero pelear esto. Voy a vaquear. Con esa torre me llega para el Renewal directamente. Y una Sentry, un Guard. Y vamos a ver... Cómo sale esto. Nivel 17, Athena nivel 11. No sé cómo me he fedeado tanto. O sea... En fin. Igual empiezo a usar otra vez Belona. No lo sé. Parece que hace. Parece que hace us. Y me da igual Tulti. Me da igual Tulti. Tiro Beats para eso. Uy, le he cortado el Dash. Pare. Este tío muere también. Sigo con el Slow. Otro que muere. Medio. Tiramos Fenix y luego... Yo creo que tiramos dos Fenix y Fire. Así vienen los Minus. Tanqueo yo un poco hasta que vengan. Voy a dejarles así. ¿What? Ah, es que le ha pegado. Sí, ahora a la izquierda. Ya habéis visto en esa pelea que... He terminado full. Básicamente, o sea... Uy. Espérate, vámonos. La liamos. No sé qué ha pasado, pero... No pegamos uno a mí. Bueno, será por los Minions. Yo creo que los matamos, va. Ya están tan cool. Fregar ese. Vamos a por el Zeus. Otro menos. Buen daño ahí. Pero ya veis. Estoy otra vez curándome a saco. Voy a por el tío este. Vale, por Dios. Bien. Y ahora me curo otra vez. Fire. Yo creo que me voy. Se ha quedado un Eid. Igual tenía que verme. Queda voy a ayudarle. Pero bueno, da igual. Me pillo ya bits al 3. No estoy usando demasiado los bits esta partida. Como estoy reventando tanto, no... No sé. Ya da un poco igual todo. La han liado un poquillo. Pero iros, iros. No regaléis otra. Vale, se ha ido a Janus. No han entrado. Vale. Creo que es un poco arriesgado hacerlo el Fire. O sea, yo puedo con 2. Incluso con 3 creo que puedo. Pero... No sé. Siendo uno menos, yo creo que se arriesga. Ok. Este tío está muy mal de posición. Debería morir. Bueno, knock up. Para pillarle yo otra vez. Y si no vienen a salvarlo, va a morir. Si este game no me hace poder ir. Es que me lo roban. Quería robármelo el cabrón. Puto check. Ah, ha muerto a Janus ahí. ¿Tenemos ADC? Sí. Nate, no vayas para allí, please. Nate, por favor. Vale, ya viene. Vamos a hacerlo rápido. Somos 3 tanques aquí. Pero daño no sé si tendremos suficiente. Check y stop damage. O sea, estamos reventando. Vale, ya está a mí. Tengo que trabajar más rápido. Ya es a pole. Por Zeus. Tiro el... Bits bastante bien. No me hace mucho daño, así que... Lo mato y ya está. Y me pone ahora el escudo. Tiro el escudo, tío. No, o sea... De la derecha se ha ido, ¿no? Yo creo que este lo mate. ¿Por qué me lo roban, tío? Quería llegar a 20 kills. Voy a por la Tena. Con la ulti de Nath. No me lo robes, por favor. No. Uy, vale. Pensaba que me lo robaban. Bien, 20 kills se me ha llegado. 20-1. ¿Y por qué he muerto ahí por... No hacerle shiver? Si no, partida perfecta. GG. ¿Qué hacían ahí, tío? En fin. Ha salido muy bien la partida. Nos hemos fedeado... Muy bien al principio. Lo ha hecho bien Janus. Casi muere, pero... Al final... Ha metido un 2 bueno. Luego he matado yo al otro. Luego la Tena se ha quedado. Y lo he matado también. No sé. Y le he sacado... ¿Cuánto he terminado? 20 y el 13. 7 niveles de diferencia. He empezado con 4. Yo digo, va. Voy a intentar mantenerme aquí. Farmeando, pero es que... Les hemos dado una paliza que... En fin. Al final, el que auto-damage... Correría por la Tena, ¿eh? Y bueno, lo han hecho... Bastante... Lo han hecho bastante bien los de mi equipo. Todos lo han hecho bien. Chaka ha reventado. Nidu lo ha hecho bien. Así que... No sé. Bastante bien la partida. ¿Cuántos puntos me han dado? Coño. 18. Está bastante bien. Y eso. Lo que decía... Por ejemplo, ahora veis. 18. Eso cuando ya llevas como 50... Rankeds. No te van a dar 18 puntos. Como he dicho antes. Si queréis que haga un vídeo explicando un poco... De cómo va ese tema. Los puntos. Ahora, por ejemplo... Consigo más porque... No tengo mucha ranked jugadas. Y todavía el sistema no sabe dónde... Dónde ponerme. No sabe en qué liga se supone que pertenezco. ¿No? Entonces... Al principio... Subes más... Luego cuando llegas a 50 jugadas o así... Pues ya más o menos te... Te estancas y no te da tanto. Pero eso. Si queréis que haga algún vídeo explicando esas cosas. El elo. El matchmaking. Los puntos. Y todas esas cosas. Decidme en los comentarios y... Y lo haré. Y así se os van esas dudas. Y ya está. La otra opción es que os pase el hack... Que he usado para subir a ligas y... No. Eso no es lo que... Y eso es todo, chavales. Espero que os haya gustado la partida. Bastante bien con Belona. Ahora seguramente la veréis bastante en Ranked. Porque, bueno, lo han usado todos los pros. Pero bueno, es lo que... Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.